María Daniela Escalante tiene 28 años. A los pocos meses de haberse graduado de medicina en la Universidad del Zulia, migró a España. La decisión no fue fácil, es hija única, pero sus padres la convencieron de que su futuro estaba allá. Laura Cubillán tiene 26 años. Desde que puso un pie en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quería atender a comunidades indígenas, lo cual consiguió hace un año, cuando llegó a Canaima a ser la rural. La decisión tampoco fue fácil. La familia quería que apenas se graduara se reuniera con ellos, precisamente en España. Al año de haber llegado a su nuevo destino, María Daniela fue contratada en una residencia para ancianos. No tenía experiencia con pacientes de la tercera edad, pero se sintió a gusto atendiéndolos. Laura lloró la primera noche en su nueva cama. Estoy haciendo lo correcto, se preguntaba, pero la inmensidad de la naturaleza y la amabilidad de los pemones le dieron la respuesta. María Daniela se encariñó con los abuelos. Los abrazaba, jugaba con ellos. Laura pintaba con las niñas y les enseñaba inglés cuando terminaba su guardia. Ambas soñaban con ejercer su profesión. Para ninguna de las dos resultó fácil. Tras la llegada de la pandemia, María Daniela ha visto morir a sus pacientes sin poder despedirse de los suyos. Laura sabe que su pequeño y aislado ambulatorio no cuenta con los recursos para hacerle frente al virus. En una residencia de ancianos en España, en una comunidad indígena en el sur profundo de Venezuela, ambas enfrentan sus responsabilidades con valentía y pasión y son parte de esa generación de jóvenes venezolanos crecidos en la adversidad. Gracias por ver el video.